¿Ustedes saben que nosotros estamos dando sobre los derechos? ¿Y qué son esas cosas de los derechos? ¿Derecho a jugar? A jugar, que hicimos ayer. Si es derecho a jugar, quiere decir que ustedes puedan jugar cuando quieren, porque es un derecho. ¿Cierto? Derecho a jugar. Derechito. Derecho quiere decir que es, escucha Micaela, derecho quiere decir que es una obligación y algo que ustedes tienen toda la libertad de tener ese momento de jugar. También el derecho a tener un nombre, ¿cierto? Sí. Y el derecho a tener una familia. ¿Sí? Sí. ¿El derecho a qué también vimos? Derecho. ¿A qué vimos? Con los dientes. Si seguimos jugando, no. Derecho al lente. ¿Pero qué era eso? A fin, que cepillarse los dientes. A fin, que cepillarse los dientes. Sí, pero cepillarse los dientes. Y que te cuida. Para no tener caries. Para no tener caries. Pero lo único que te cuida son los cepillos. No tener caries. Pero eso, pero eso, ¿cómo se llamaba? El derecho a tener una salud. Salud. Sí, y no nos dio el tiempo porque teníamos que hacer la pintura, ¿te acuerdas? Esa pintura que hacían parados y no sentados. ¿Y no les gustó eso? Sí. Está valido. Acá. Ay. Bueno, escuchen, escuchen. Vamos a hablar de un derecho que tienen ustedes también los niños y niñas. Pero que el Estado, ¿saben quién es el Estado? No. Abril, Nadiria. El Estado es el presidente. Ustedes saben que nosotros en la Argentina tienen un presidente, ¿no? Mi abuelo es un presidente. No. ¿Cómo se llama? No, el presidente. Mira. No. Abril y Nadiria, esto es muy importante que ustedes escuchen. Sí, León. Es muy importante que ustedes escuchen. Yo estoy escuchando. Para que ustedes puedan opinar. El presidente de la nación es Alberto Fernández. El gobierno de México. Los presidentes. Los gobernadores. ¿Saben cuál es el gobernador del Chaco? No. No. A ver. El de los chacos. No. No. El gobernador actualmente es Capitanich. Así es. Yo sabía. Ah. Yo sabía eso. Bueno. Yo sabía. El Estado son ellos. Ellos no tienen que garantizar nuestros derechos. Y ustedes tienen un derecho más allá de la salud pública, de la educación, que es venir al jardín, el año que viene a la escuela. ¿Sí? Y mamá. Eh, tienen derecho, ¿saben a qué? Mamá. A tener una casa. Casita chica. Una casa propia. A donde ustedes pueden vivir con sus familias. Tienen una casa que sale un loda. Un loda. Mamá. Un loda. Pero, ¿qué pasa con ese derecho? Ese derecho no lo garantiza el Estado. Porque yo sé que hay muchos de ustedes que no tienen su casita propia. Que están alquilando, la mamá, el papá. Lore y mi papá están alquilando. Claro. Porque mi vecina que se llama Silvia es la casa de ella y nosotros estamos alquilando esa casa. Entonces tu papá y Lore tienen que pagarle todos los meses por esa casita, porque esa casita no es tuya. Y ustedes tienen el derecho de tener sus casas. A donde tienen que vivir con su familia. ¿Vos tenés una casa, Santi? Sí, yo tenía pataña, pataña, pataña. Pero esa no es tu casita. Viste que ahora vos estás en otro lugar, ¿cierto? ¿Señor? Sí o no. En la casa de mi mamá, esa es nuestra casa, lo alquilamos. En la casa de mi abuela Celia también. Bueno, y hay muchos de ustedes que capaz viven con la abuela o el abuelo. O mi papá. O mamá. Pero no es la casa de su mamá y su papá, es la casa de los abuelos. Porque todavía no pueden tener una casa. Dilan, vos no tenés tu casita, tenés también que alquilar, ¿cierto? Sí. ¿Quién más alquila acá la casa que sabe? ¿Micaela también con la mamá? ¿Alquila a ver, Chloe? No, mi papá alquila. Ah, ¿cómo? Mi papá y mi mamá alquila. Alquilan también la casita. Bueno, Goli, ya nos habías contado. ¿Alguien más? Sí, yo. Nadiria. Nadiria. ¿También tu mamá alquila? Nadiria. 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 ¿También tu mamá alquila? Sí, nosotros tenemos nuestra, la casa nuestra, es de otra persona que tiene otra casa. Ah, ya te comentaron que no es su casa, que es de otra persona que tiene otra casa. Y a ustedes la alquila, para que ustedes estén ahí. Yo aquí. Ajá. A nosotros le pagan. Y le pagan, claro, para alquilar hay que pagar, ¿sí, Sol? Yo alquilé una casa. Sí, ¿vos también? Porque es difícil. Y miren, es un derecho que ustedes tienen que tener en su casita para vivir con la familia del papá. Mi papá me alquila. Mi papá me alquila. Ah, tu papá, claro, alquila. Sí, Cande. Mi papá ya alquiló una casa prestada, porque ya está largando una casa nueva para nosotros. Ay, pero están construyendo. Qué lindo, vas a tener tu casita. Eso es re lindo. ¿Alguien está construyendo la casita? ¿La mamá y el papá? No. ¿Además de Cande? ¿No? No. Bueno. Porque antes la casita, cuando yo tenía un año, él no tenía techo. Ah. Entonces están terminando de construirla. Así no. Jugar así no. Porque estamos hablando de algo muy importante. ¿Sabes, Micaela? Estamos hablando de algo muy importante. Miren. Ya está escuchando pasta. Miren. Entonces, ese derecho a tener una propia casa, que sea la casa de la mamá y del papá, no va a ser de ustedes, porque ustedes son chiquitos. Es de la mamá o del papá, ¿cierto? Ese derecho el Estado todavía no lo puede garantizar para muchos niños y niñas que tienen que estar alquilando y que salen mucha plata. Mi papá iba conmigo al lado, que tenía una casita igual, al lado de mi abuelita y mi papá, mi casa se separó de mi mamá y yo le mando mensajes. Yo le digo, ¿por qué no venís, pero qué? No. ¿Por qué? Shh, que estoy filmando. Dios mío. Bueno. Escuchen. Hay diferentes casas. ¿Vieron que hay diferentes casas? Hay casas como de granja. ¿Se acuerdan de la casita esta de granja? Sí. Bueno, hay como esta casita de granja que no puedo abrir la puertita. Después tenemos... Mira, abriste la puertita. Miren, tenemos casitas así de perrito. Tenemos casas que son como edificios. ¿Ah, sí? Sí. Mi papá y Lore viven en uno de esos edificios. Claro, que son departamentos, uno arriba del otro. ¿Qué es eso? En uno está una vecina. Esperá, bien, esperá. No, porque mi papá y Lore es un edificio así. No hay casitas y casitas. No, por eso. ¿Es una arriba del otro? No. ¿Es una al lado del otro? No. ¿Y cómo es? Porque no hay ninguno al lado del otro. Solamente esta es la... Es como así. Esta es la casa de mi papá y de Lore. Y acá viven la... Claro, al lado, al lado. Mire, esto es como unos departamentos, uno arriba del otro. Es como un prisma se llama esto, ¿sí? Sí, señor. Un prisma. ¿Qué tiene una...? Uno puede vivir acá, otro vive acá arriba, otro acá, ¿entiendes? Y ahí viven todos juntitos. Y después, mi papá nos perdonó y se fue a su casa y nos vino visitando y ahora yo y mi mamá vivimos en un edificio. Bueno, escuchá, Micaela. Mire, les voy a contar lo que vamos a hacer. Hoy ustedes van a armar esa casa que les gustaría tener o la que ya tienen. ¿Y cómo? ¿Cómo? Les voy a explicar cómo. Vamos a hacer estas formas, ¿sí? Estas... ¿Vieron? Esta es una figura geométrica. ¿Cuál es? Cuadrado. Cuadrado. ¿Y esta? Rectángulo. 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 ¡Muy bien! ¿Esta? Triángulo. Triángulo. Muy bien. A ver, ¿y esta? Óvalo. Óvalo. No. Óvalo está aquí. No, no es el óvalo. Es la mitad de un... Círculo. Círculo. Medio círculo. Porque si yo uno, tengo un... Círculo. Un círculo entero. Bueno, vamos a armar esa estructura, pero tridimensional. A ver cómo nos sale. Como cuerpo. No, no lo hago. No, pero les voy a explicar cómo vamos a hacer. Señor. Mire, acá tenemos sorbetes. Señor, ¿puedo? ¿Puedo tomar agua? Sí, mi amor. Miren, acá tenemos sorbetes. Yo les voy a dar la masa. Ustedes van a hacer círculos pequeños. Y van a insertar en un extremo una masa, un círculo, ¿sí? Una pelotita, diríamos. Y en la otra, en el otro extremo, a ver. Señor. ¿Sí? ¿Me podés sacar este nudo? Después, mi amor, esperá que estoy mostrando la actividad. ¿Puedo hacer que dejame la puerta abierta y un negrito de otro jardín, y no? No. Yo me acuerdo. ¿Cuándo fue eso? Yo me acuerdo. De otra sala. De otra sala. Bueno. Trajo jugo. Ay. Trajo jugo. Bueno. Esperen que no. Este se me fue. Espera un ratito. Nos sentamos. Nos sentamos. ¿Y yo me haga agua? Bueno. ¿Y si ahora están jugando con la botella? ¿Qué cosa? ¿No es hora de jugar? ¿Ustedes están mirando lo que yo estoy haciendo? Yo sí. A ver si ustedes le van a hacer. Miren, yo ya voy armando. ¿Qué estoy formando? Una casita. Una casita. Pero acá parece. Es el piso. Las paredes. Parece que no es cuadrada. Es cuadrada. A ver si voy a hacer. Sí, es cuadrada. Espera. A mí ya sale. Espera, ya les muestro. A mí ya sale. A mí ya sale. A ver, ya voy a ver cómo quiero hacer yo el techo. ¿Verdad? A mí ya sale. A vos si te sale. Bueno. A mí también me sale. ¿Estás ahí? ¿Ven o no? Sí. Yo acá ya armé mi estructura. Que es como un cuadrado. Y si yo le quiero armar más. Y quiero hacerle más paredes. ¿Todo bien, señor? Sí. Ahora viene la ceja. Dale, dale. Ya viene la ceja. Dale, díde. Ay, te van a saludar. A ver, que ahí les voy mostrando. Cualquier cosa, si vos ves, consideras que necesitas más. Bueno, bueno, díde. No, bueno, no está bien. Esas seis yo te hice limpieza porque como tú te quedas. Bueno, 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 bueno. A ver, nos sentamos. ¡Carrón! 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 ¿Quién no le brindan a la casita? Acá está. ¿Dónde? Sí, la cande. Bueno. Bueno, nos vemos. Bueno, díde. Chao, dígale a la díde. Chao. Bueno, miren. Ahí voy armando. Ven que voy armando la estructura. ¿Sí? A ver. De acá. Acá voy armando. Espera. Espera, Santi. Así no, Santi. Nos estamos portando mal, Santi, ¿eh? Y tenemos que portarnos bien, dijo la mamá. ¿Cierto? Sí. Eh, sí. Bueno, espera. A ver, acá se me va desarmando esta la masa. No sé si va a quedar bien. Está muy pegajosa. Entonces nos queda bien. Ahí. Está pegajosa. La masa. La masa es una pegajosa. 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 La otra. Y le voy a poner... Otra acá. A última. Espera. Pegajosa. ¿Qué? No. A ver. A ver. A ver. El que no está sentado. Yo no le voy a poder dar los materiales. Es que tiene que estar tranquilito. Y mirando acá. A ver. ¿Qué es lo que está haciendo la señora? Espera que ya les voy a mostrar. La mamá nosotra se paró. ¿Qué? La mamá nosotra se paró. La mamá nosotra se paró. Hizo así. Así hizo para ver. A ver. Espera. Y ahora tendría que ponerle acá las otras... Las otras... ¡Vajillas! Sí. Los sorbetes. ¡Vajillas! ¿Vajillas o sorbetes? Bueno. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Otro país. Otro país. Se llama otro país. Se llama otro país. Ya lo vi. Este país. Este país. Este país. Este país. Este país. Este país. Sale todo. Bueno. La cuestión es que vayan armando con la masa. Y los sorbetes van armando las estructuras. ¿Sí? Como quieren hacer la casita. Como sería el techito. Todo lo demás. ¿Sí? Yo les voy a repartir para que hagan. ¿Sí?